Este programa es presentado por Arcoiris Industria Alimenticia Universidad Unida Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están todos? Sean cordialmente bienvenidos a una edición más de este programa Al cual los denominamos El Carburador Sí, El Carburador de C9N El Carburador, señora, señor, de todos, todos Tuditos, tus sábados En este sabadabadito lindo 10 de diciembre, ya otra vez Ya pasó, ya otra vez, valga la redundancia Cada cupé, se llega la Navidad Se llega el Año Nuevo Se llegan las elecciones El tramo final para las internas coloradas Para la concertación también En esta temporada del Carburador Estuvimos con varios políticos Con muchos políticos Compartiendo desde agosto hasta hoy Hoy tengo un programa relajado Un programa en donde vamos a compartir Mucha y buena música En El Carburador De política vamos a hablar Pero muy poquito después te voy a contar Porque, bueno, basta de hablar Y vayamos, vamos a romper el hielo en El Carburador Ponete cómodo, señor Ponete ahí al lado de tu marido, señora Llámala a tus nietos, a tus hijos Y bailá con un poco de música Música en El Carburador Y seguimos, seguimos acá Te voy a contar algo Algo que tengo trabado en la garganta Con relación a los políticos Y mucha música hoy En El Carburador Música Y seguimos El Carburador El Canto de la Selva El Espíritu de Pachamama Polka y Rock and Roll Poeme Urbana, señor Música 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 Río Paraguay Río Paraná Sangre de los dioses Tau y Queraná Guardián de la noche Caray, pujaré Y bajo un sol ardiente El jazz, el jazz, el jazz Ay, bye Que suene mi tambor Que suene mi tambor Ay, bye Que suene mi tambor Que suene mi tambor Música Espantando malos espíritus Voy tu y Cuida la cosecha Y las mujeres curupí Y maltalando bosques Selva ya no hay Planea su venganza Furioso y moñay Ay, bye Que suene mi tambor Que suene mi tambor Ay, bye Que suene mi tambor Que suene mi tambor Yeah Macumba y pañé Macumba y pañé Macumba y pañé Macumba y pañé El carburador Una patata Contaminadores Para que se corran Salen del infierno Salen del infierno Por ágido el pora Y van deriva el hombre Selva y oyucama Se lamentan tristes Hombo y pachamama Ay, bye Que suene mi tambor Que suene mi tambor Ay, bye Que suene mi tambor Que suene mi tambor Yeah Macumba y pañé Macumba y pañé Macumba y pañé No quiero ser mercenario Que se sube al escenario Mis amigos son hermanos Que están tocando a mi lado Mientras me acompañe Dios Por todos lados Iré cantando Las penurias de mi pueblo De este pueblo americano Y no quiero ver mi gente Con machete, espada o sable Yo lo quiero ver de fiesta Con mi gente siempre amable Y a nuestros hostigadores Venerados y tocables Le cuento de lo que digo Que yo soy muy responsable Macumba y pañé Macumba y pañé Macumba y pañé El Carburador. Que muchos nos halagaron también, que muchos nos escribieron, nos sugirieron cosas. Quiero agradecerles de todo corazón por sus comentarios, por acompañarnos. Da mucho gusto leerlos después de cada programa y sentir ese cariño de ustedes. Sigan así. Bueno, y hablando de cariño y de agradecer, quiero pedir por favor un fuerte aplauso para el presentador oficial del Carburador, de quien hablo de una empresa familiar. ¡Orgullosamente paraguaya! ¡Arcoiris, arcoiris! Abrimos la temporada oficial del pan dulce de la Navidad. El pan dulce arcoiris. Llenamos de emociones las mesas de todos los hogares paraguayos. Llevando lo mejor del sabor, el sabor inconfundible del pan dulce arcoiris. Que podés encontrar en sus diferentes presentaciones. Con frutas abrillantadas y pasas de uvas o con chips de chocolate. Este año, compartí la Navidad. Compartí pan dulce arcoiris. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Acordate que nace ñora, acordate que nace ñor cuando te vas al súper. Javina con tu carrito y ves en las góndolas de productos de arcoiris. Ni dudas, pin, pin, directo a tu carrito porque así le vas a seguir dando trabajo a miles y miles de familias paraguayas. Un saludo muy grande a mi amigo personal, don Oscar Ortega Benítez. Está mirando ahí con su señor al programa. Fanático del carburador. Muchas gracias por confiar en este loco sueño un señor a quien le debo mucho. A quien el carburador le debe mucho. Fue el primer presentador. Fue el que impulsó a que salgamos al aire. Así es que por favor, fuertes los aplausos para don Oscar Ortega y para toda la familia de Arcoiris. Bueno, como te decía, tramo político. Último tramo de campaña. Nosotros hoy estamos sin un político al lado. Estoy solito. Vamos a pasar buena música y vamos a tener un bloque que causó una sensación. Pero yo te voy a dejar carburar a vos. Elegí vos en este tramo final. Observale a tus candidatos. Sea del partido que sea. Salí a votar. Este 18 de diciembre en las internas coloradas. Si sos colorado y quieres votar también en las internas de la concertación. Salí a tu voto. Fíjate en la pausa del carburador. Quién está presente y quién no. Vos te acordás que estuvimos como ¿cuántos? 30, 36, 40. No sé cuántos políticos pasaron por aquí. A ver si la producción me ayuda. Todos prometieron estar con nosotros hoy sábado en la pauta comercial. Vos mirá. Vos mirá. Vos mirá quién está y quién no. Y vos carburá. ¿Quién confiaron? A nosotros. Acá no mintieron. A ver si a vos te mienten o no. Era carburá. Amigo. Carburá y amiga. Decidí vos. Tu voto es el que vale. Vos tenés el poder en la mano. De vos depende cambiar o no el Paraguay. Pero basta de plaguayos. Vayamos con un poco más de música y buena música en este sábado espectacular. Aquí en El Carburador. Música. Y seguimos. Yojo, yojo. Yojo. En El Carburador. Vamos. El Carburador. El Carburador. Yaja, yaja, yaja. Yaja. El Carburador. Cambia esa cara de panto que nadie se va a morir. Si la vida te fue ingrata, algo más lindo ha de venir. Por fin abriste los ojos, por fin vas a ser feliz. En tus próximos amores no te olvides de elegir como a un hombre caballeroso, a puerto respetuoso, que le gusta ir a bailar siempre a la fiesta padronal. Un hombre caballeroso, a puerto respetuoso, que le gusta ir a bailar siempre a la fiesta padronal. ¡Rodrigo Pereira! ¡Rodrigo Pereira! Por si no te diste cuenta, hoy te quiero confesar que desde hace mucho tiempo contigo empecé a soñar. ¿Por qué me miras tan raro, si esto es algo normal, podré cumplir con las cosas que te tuve que explicar? Soy un hombre caballeroso, a puerto respetuoso, que le gusta ir a bailar siempre a la fiesta padronal. Un hombre caballeroso, a puerto respetuoso, y estas dos cosas son las que no te van a faltar. Quien te canta una canción, quien te quiera sin temores, porque la vida se vive de momentos y emociones. Quien te canta una canción, quien te quiera sin temores, porque la vida se vive de momentos y emociones. ¡Hoy, la tierra adentro! Un hombre caballeroso, a puerto respetuoso, que le gusta ir a bailar siempre a la fiesta padronal. Un hombre caballeroso, a puerto respetuoso, y estas dos cosas son las que no te van a faltar. Quien te canta una canción, quien te quiera sin temores, porque la vida se vive de momentos y emociones. Quien te canta una canción, quien te quiera sin temores, porque la vida se vive de momentos y emociones. Un hombre caballeroso, a puerto respetuoso, quien le gusta ir a bailar siempre a la fiesta padronal. ¡Hoy, la tierra adentro! 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 Con chips de chocolate, pan dulce sarcoiris, con sabor y confianza. Para preparar deliciosas milanesas o croquetas, no tenés que ser un chef, solo necesitas la galleta molida tradicional o la galleta molida con ajo y perejil de arcoiris y sentite un profesional. La naturaleza nos da siempre todo lo que necesitamos y cuando la tratamos con respeto, nos enseña cómo sanar todas nuestras dolencias. A través de sus mezclas adelgazantes, digestivas, espectorantes, laxantes, sedantes, estimulantes, antiparasitarias, antiflatulentas, hepáticas, anticolesterol y diabetes. Santo Remedio. Tiene la solución que buscas cuando más la necesitas. Santo Remedio. La naturaleza en tus manos. Un producto de Agroalimentos S.A. Con el apoyo de Arcoiris. Bien, seguimos con más del Carburador. Muchas gracias por estar ahí. Te estoy mostrando un compilado de buena música, de artistas que ya pasaron en el programa. Recordemos que el Carburador nació en febrero del año pasado. Fue un loco sueño. Era la peor etapa de la pandemia. Los músicos estaban encerrados. No podían trabajar. ¿Te acordás? Febrero del año pasado. Los músicos y la gastronomía también estaban bastante lastimadas. Entonces dijimos, carburamos. Y dijimos cómo podemos ayudar a la música con un programa de televisión. ¿Y en dónde? En un estudio de grabación. Y así lo hicimos. Arrancamos ayudándole a la música. Venían los músicos aquí con sus tapabocas. Sí, la uno, la dos, nada más. Presentándose tímidamente. Volviendo a un estudio en medio de esa pandemia que los había golpeado de una manera brutal, con muy poco trabajo. Le ayudamos a ellos. También a la gastronomía. Salíamos a las calles y te mostrábamos los lugares gastronómicos. Qué cocinaban, cómo lo hacían, cuánto costaban sus productos, cómo lo enviaban también. Y estuvimos así también con cámaras escondidas. ¿Recuerdan esas cámaras escondidas del carburador? Vamos a volver. El 2023 te espera con nuevas cámaras escondidas, con nuevos experimentos sociales. Pero ahora de vuelta. Fuerte los aplausos, estudios, por favor, para la Universidad de la Integración de las Américas. Descubrí tu verdadero potencial. Estudia en la UNIDA. Universidad de la Integración de las Américas, UNIDA. En la UNIDA te ayudamos a construir el futuro que querés. La UNIDA cuenta actualmente con 13 carreras presenciales y 12 carreras a distancia, persiguiendo siempre la más alta calidad académica. Además tiene intercambios académicos, cursos de idiomas, bibliotecas físicas y digitales gratuitas para nuestros alumnos y muchos beneficios más. Contáctanos al 021-288-9000 o visita nuestra página web www.unida.edu.py. Descubrí tu verdadero potencial, estudia en la UNIDA. Descubrí tu verdadero potencial, estudia en la UNIDA. Visita su página www.unida.edu.py. Muchas gracias al presentador, por supuesto, del carburador, la Facultad UNIDA. Bien, señora, bien, señor, sábado de noche. Me imagino que estás ahí con tu cervecita, ya prendiendo tu asadito para el carboncito, digo, bien para tu asado. Sí, yo también estoy pensando ya en ese asado. Así es que vamos a convertir un poco más de música. Te decía hace rato sobre ese bloque que no salió. Te sigo insistiendo, observá la pausa del carburador, a ver quién está, quién no está. Acordate de quiénes estuvieron. Y por sobre todo, y más allá de lo que vas a ver en la pausa, cuando vayas a votar, hacelo con responsabilidad. Acordate que ese 100.000, que por ahí te llegan a dar ese 50.000, no va a durar mucho tiempo. Vos tenés en tus manos la decisión. Tu voto, señora, tu voto, señor, va a ser el que va a hablar en estas internas. Y después, por supuesto que en abril también. Ahora, más música en el carburador y seguimos, quédate ahí. Música, hemos pequeñe mamá, hemos pequeñe papá. Música en el carburador y seguimos. Mucha vuelta, estamos grandes para tantas vueltas. Si no te gustó, directo al grano de la conducta. Música en el carburador y seguimos, entreguémonos el placer. Si yo te gustó y tú me gustas, directo al grano de la conducta. Música en el carburador y seguimos, vamos a hacerlo un poco más easy. Antes me da la difícil. Tú sabes que yo voy y soy crazy. Quiero que tú seas mi sexy lady. Vamos a hacerlo un poco más easy. No te me hagas la difícil. Tú sabes que yo voy y soy crazy. Quiero que tú seas mi sexy lady. Quiero tenerte apretadita, mamita. Que mi pecho te derrita, loquita. Quiero llevarte al excesis. Deje de ser que sí. Música en el carburador y seguimos, vamos a hacerlo un poco más easy. Creo que de nuevo él te dejo sola. Tu novio no te da bola. En cambio yo te doy, te doy, te doy, te doy, te doy, te doy. Creo que de nuevo él te dejo sola. Tu novio no te valora. En cambio yo te doy, te doy, te doy. Vamos a hacerlo un poco más easy. No te me hagas la difícil. En cambio yo te doy, te doy, te doy, te doy, te doy. En cambio yo te doy, te doy, te doy, te doy, te doy. Quiero que tú seas mi sexy lady. Vamos a hacerlo un poco más easy. Y no te me hagas la difícil. Tú sabes que yo voy y soy crazy. Quiero que tú seas mi sexy lady. Si quieres verte muy bien, tengo un plan para seguir. Magroplan cambió mi vida. Magroplan es para ti. Magroplan es el té. Que te ayuda a adelgazar. Cuida, cuida tu figura. Ya lo verás. Se cambió el plan, pero no la meta. Magroplan es mi plan. Magroplan es tu plan. Magroplan es tu plan. Bien, seguimos con más del carburador. Gracias por estar ahí. Seguimos en las redes sociales. Estamos como arroba al carburador TV en todas las redes. Si me querés seguir a mí también, muchas gracias. Estoy como Jorge Osuna López. Sí, en todas las redes también. Si tenés un grupo musical y querés conocer el estudio, el mejor estudio del Paraguay que es Spirit and Sound, querés venir y participar en el carburador, escribimos en el Instagram o comunícate al número que ves en pantalla, el 0994-153-702, la producción. Te va a responder al toque y no te enojes que nada. Vamos a darte un lugar maravilloso para que vengas y nos muestres un poquito de tu arte aquí en el carburador. Ahora, quiero darle las gracias. Mirá, mi pinto, mirá. Si vos tenés un evento este fin de año, un casamiento, un 15 años y te pasa lo que lastimosamente me sigue pasando a mí. Engordaste, ya no te entra más tu traje. O de por ahí, bajaste de peso y te queda grande tu traje. ¿Qué podés hacer? Fácil. Alquila un fino traje de las grandes sastrerías Mieres. Sí, sastrería Mieres, maestros artesanos. Y si querés un poco de relax, ¿sí? Querés viajar, pero no muy lejos de Asunción, ¿sí? Te recomiendo que visites el Hotel Los Alpes. En el Hotel Los Alpes tenés buffet. Los domingos tenés una cocina maravillosa. Dos piletas para disfrutar, ¿sí? Para pasarla bien con toda la familia. Las famosas bicicletas también en el corazón de la ciudad de San Bernardino. Me viene a la cabeza esa canción. Comunícate con el número que aparece en pantalla. Y reservá ya un fin de semana para pasarla en familia. O con tu novia, tu novio. Como quieras, señora. Señor, ahora, ¿más música les parece? Más música y seguimos en El Carburador. ¡Emos pequeños, mamá! ¡Emos pequeños, papá! Diciembre, relajadito. Día de diciembre. ¡Ahí, Naldo! ¡Uy, na! ¡Uy, na! Vosotros te pasamos y te entretenemos con un poquito de música. Quédate ahí. ¡Ya, ja, ja! ¡Ya, ja! ¡Seguimos! El Carburador. Quiero ver a aquel show. Es como un gato si amés. Su cora arde en el risco. ¡Como! Y siento que alguna vez. Al ver sus ojos me deje. ¡Qué! Alguna noche de hotel. ¡Como! En mi boca no hay control. ¡No! Estoy cayendo a sus pies. Sus piernas son un abismo. Y siento que moriré. Si todo me sale bien. Espero hacerlo otra vez. ¡Saltando! El Carburador. ¡Vamos! A ver todo el mundo saltando en sus casas. Estoy haciendo el fole en vivo en El Carburador. Pagando por las calles. Mirando a la gente para allá. ¿La gente pasa? El extraño de pelo largo. Sin preocupaciones van. Ay, luego su mirada. El Carburador. Y un poco de satisfacción. De satisfacción. Por esa mujer que siempre quiso y nunca pudo amar. Jamás. Jamás. ¡Saltando! El Carburador. Yo no sé lo que sentí Esa tarde que te vi Yo pensaba en otras cosas Fuiste mucho para mí Yo creía en tus palabras Tu mirada me engañó Y ahora sé que no sos mía La culpa la tuve yo Yo no quise lesimarte Jamás tuve esa intención Fuimos presos de un impulso Yo solo buscaba Hacelo por mí El Carburador Suena mi fole en vivo En el Carburador Vamos Siento el calor De toda tu piel Nuestro pan dulce Está hecho por los que más saben Con la calidad que ya conoces Llegando a tus manos Con lo mejor del sabor Pero el ingrediente más importante Lo pones vos Y el secreto Está en compartir En esta Navidad Llenate de emociones Y compartí alegría Compartí la Navidad Compartí pan dulce arcoiris Arcoiris Una empresa familiar Orgullosamente paraguaya A continuación Compartimos con ustedes Un experimento social Esto lo hicimos En medio De la terrible pandemia Además En una funeraria Íbamos En busca De un electricista Honesto Mira lo que hicimos Bien ya estamos Ya estamos nuevamente Con el experimento social Del carburador Nuevamente Visitamos A la funeraria San Miguel Y me recibe su dueño Don Peña Don Peña ¿Cómo estás? Encantado de saludarte Una vez más Estamos en una nueva aventura ¿Qué tal Las repercusiones? Espectacular Como te dije Me pidieron ver Otra vez La película Pidieron ver de vuelta Bueno entonces Hoy Le tenemos un nuevo capítulo Vamos a darle Una sorpresita A los técnicos Electricistas Que no trabajan De buena manera Vamos ¿Le mostramos? Ya estamos Con Peña Dentro Del salón Velatorio En este caso El salón Donde se le formuliza A los muertos O sea Está en la camilla Se prepara A los muertos Acá Le preparan A los muertos Se le formuliza Y luego va al cajón Va al cajón Exactamente Así es Bueno perfecto Lo que vamos a hacer Entonces de vuelta Es descomponer Este enchufe Fácil Simplemente Vamos a desconectar Uno de los cables De este enchufe De paso Un saludo Para el licenciado José Villalba Casola Que ya me enseñó A bajar la llave Para trabajar Sin corriente Mientras manipulamos El enchufe Bueno Ya desarmé El enchufe Ahora desconectamos Uno de los cables Que sería el cable Negativo De este enchufe Y listo Volvemos a armar El enchufe Y ya les esperamos Peña Vas a ser mi actor Le vas a recibir A todos los electricistas Perfecto Vamos a recibirle a todos Para que Acordate Acordate de dejarles Solos Te vas a ir a comer Una empanadita Y ellos van a quedarse Trabajando con nuestro difunto Está bien Está bien Y acordate Acordate vos también Que estás 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 en el carburador Estamos esperando A nuestro primer electricista Él se llama Deniz Llegó Deniz Llegó en su moto Llegó en su moto Ya encontró la casa Le va a recibir El dueño de casa Don Peña Está entrando Seguramente No se esperó Encontrarse Con un muerto Deniz Don Peña Don Peña Le indica Cuál es El desperfecto En la toma Este es El inconveniente Que tengo La gente Enchuja su celular Pone acá Y Este es El inconveniente Yo Te voy a Dejar un rato Voy a salir A comer una empanadita Te vamos a llamar Enseguidita Te voy a cerrar No, no, no Te voy a cerrar Dos minutos Te voy a cerrar La puerta Para que Te llamo Ahí está Listo Bien Don Peña Ya se fue A comprar Sus empanaditas Y ya está Nuestro primer Electricista Solo con el difunto Veamos Cómo se comporta Llámenle a Peña Que venga Peña Que venga Peña Vamos a llamarle Porque seguramente Rápido Va a encontrar la falla Y se va Y se va Vamos Vamos porque se va Vamos 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 Denny 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 Estás Estás en una cámara escondida Denny Estás en una cámara escondida Bienvenido Denny A El Carburador Estás en una cámara escondida Tranquilo ¿Quién te llamó Denny? Me he contactado Por fe Un señor Te contactó No, pero ahora Te asustaste ¿Quién te llamó? Sí Acá el señor Tuviste una urgencia Para salir Vení Mirá acá está Saludable Él es el muerto El difunto Que te acompañaba Bienvenido Al Carburador Denny Sí Disculpanos Fue una cámara oculta Denny Pero sí queremos Comentar que Denny Simplemente Se asustó Denny ¿En qué número La gente te puede encontrar Para contactar con tus servicios Profesionales? DL Soluciones DL Soluciones Tengo el número 0972 745 863 745 863 863 En Facebook ¿Cómo? ¿Cómo te ubica la gente? ¿Cómo te ubica la gente? Denny López Denny López En Facebook Y también tu número de teléfono ¿Haces de electricista? ¿Qué más servicios? Instalaciones de aire Instalaciones de aire ¿Y qué pasó? ¿Por qué te asustaste? Y se le cayó el brazo Y... Un aplauso Un aplauso para Denny Gracias, gracias Bienvenido al Carburador Denny Sí, acá terminas el trabajo Te vamos a pagar una suma simbólica Por venir Por tu molestia ¿Sí? Bien, gracias Gracias, gracias Vamos Al siguiente electricista Vení, vení Vamos, vamos Estás en el carburador Bueno, ahora Tenemos que esperarle A nuestro segundo electricista A ver Buenas Sí, yo tengo electricista ¿Tú no? Iván Iván Sí, adelante Adelante Este es el inconveniente Que tengo el enchufe Para solucionar Sí Voy a dejarte Iván Voy a salir un rato A comer algo Y te llamamos dentro de dos minutos Vale, vale, vale Bueno, Iván Esperemos Que seas honesto Esperemos que seas honesto Hola Sí, Iván Sí, ¿qué tal? Eh, ¿qué es el problema, Iván? Mira, Iván Tu cable está todo su faltado O sea Hay que cambiar el cable Y este enchufe es chino Este no funciona Y Tengo un Tengo un enchufe americano Que ese sí es buenísimo No sé si te va a servir Decime, Iván ¿Y cuánto me va a costar? Y mira, se ha hecho un que para cambiar todo el cable Le tengo que poner uno de dos Y ¿El precio, Iván? Te voy a cobrar 300.000 Te voy a cobrar 300.000 Después de ir, Iván Demasiado caro ya No, no Es caro, Iván Hay que cambiar todo Con los padres Te voy a hacer conociendo, tío Para el atadito Para el atadito Ah, bueno Está bien, eso ¿Está? Vale, tío Listo Bueno Perfecto No salió Con una barbaridad Sí, genial Exagerado, gente ¿De 400 te bajó, Iván? A 200.000 200.000 Queda entonces En manos De nuestro actor Veamos Se sentó el muerto Se asustó, Iván Se asustó, Iván Vamos, vamos, vamos Se asustó, vamos, vamos Eh, 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 eh Bienvenido Iván, bienvenido al carburador, quedate tranquilo, no pasa nada, es un actor, ¿está bien? Más levanta más justicia. Iván, ¿por qué le dijiste a Peña que ese chufre no funcionaba, y unas cuantas cosas, que el cable, que era chino, si ese no era su problema Iván? Y la verdad que nosotros así cobramos, o sea, porque ese es nuestro precio, y si, ese yo pongo mi precio, yo si el electricista y... Pero el cable estaba solamente desconectado Iván, nosotros te atendimos una trampa, ¿sabías? ¿En serio? Lo que hicimos fue simplemente desconectar un cable de tu trabajo, si hubiese sido honesto, iba a ser simplemente conectar ese cable, y con eso te ibas a solucionar el problema. Fuiste de su mente Iván. ¿Cuál es la solución real para ese chufre? Yo le quería cambiar todito a los cables, no para que no tengan ese problema, porque a veces los cables tenían problemas. Iván, pero el cable no tenía problemas, nosotros corroboramos, y ese enchufe funciona correctamente Iván. Y gracias a mi trabajo, yo así no me cobran, y... Iván, volvemos a manos del enchufe Iván, ¿te parece? Lastimosamente fuiste deshonesto, estabas apareciendo por C9N, te está viendo el país. ¿Volvés, me volvés a decir entonces, de que tenés que cambiar todo el cable? ¿O simplemente vas a pedir disculpas, y vas a reconocerte que tuviste equivocado Iván? Y no sé si estoy equivocado, pero la verdad que yo quería cambiar todo el cable, o sea, ese era el trabajo que yo iba a hacer. Porque yo iba a comprar todos los cables, y le iban a entregar el cable otra vez a ellos así. Bueno, perfecto Iván. ¿Cuánto te vas a cobrar, Iván, por tu visita? Ya, olvídate de tocar los cables. Y... Simplemente estás ahí, ya no hagas nada, no hagas nada. Y para el 1.270 te voy a cobrar, tío. Te vamos a pagar 100.000 dólares a 10, te vamos a pagar 100.000 dólares a 10. Bueno, Iván, lastimosamente Iván, no fue la meta con nosotros. Veamos... Gracias, gracias por haberle ido, Iván. Agarrá tus herramientas y retiráte. Sí, lastimosamente, no fuiste honesto con nosotros, Iván. Tú pincha lo que olvides, tú pincha por favor. Pincha lo que olvides, ¿sí? Ya te acercamos del dinero. Nosotros sigamos buscando un electricista honesto. Bueno, Iván, lastimosamente no fuiste honesto con nosotros, ¿sí? Ya se retiró, dejó el enchufe como estaba. Le pagamos 100.000 guaraníes. Una lástima, te perdiste en la remera. Ahora, ahora le esperamos a nuestro tercer electricista. Él se llama Francisco. Esperamos que seas honesto, Francisco. Esperamos que seas honesto. Está llegando Francisco, nuestro tercer electricista. Francisco, te espera una linda remera. Ahí, don Peña. Don Peña ya le recibe. Se va a encontrar con un difunto recién formalizado, ¿sí? Que él necesita nada más ya de su cajón. Pero antes, debe componer el enchufe descompuesto. Esperemos, Francisco, de que seas honesto. Pasamos. Don Francisco, este es el inconveniente que tengo, el enchufe, que usan la gente para cargar su celular. Sí, señor. No te preocupes, mi muertito está bien formalizado. Te voy a dejar un rato. Te voy a comer una empanadita por ahí. Te llamamos dentro de tres minutos, ¿eh? Yo me quedo solo. Sí. Para solucionarme el... Ah, bueno. Te cierro de esta puerta, don Francisco. Bueno. Ahí Peña, Don Peña, ya se fue a comprar su empanadita y le deja solo al señor Francisco. Esperemos, Francisco, que seas honesto. Ahora, llámenle a Peña. Que venga Peña. Ya está, ya está Peña. Ya le dejaste con el difunto a Francisco. Ya está, ya está. Vamos a ver qué pasa. Si es honesto o deshonesto. Bueno, entonces, ahora ya detectó la falla y vamos a llamarle a Francisco. Francisco, esperemos que seas honesto, Francisco. Ahora sí, ya sabe la falla. Le vamos a llamar a Don Francisco. Sí, por favor. Vamos a ver qué es. Bueno, Peña. Te levantamos. Acerca aquí. Hola. Sí, Don Francisco. Ya encontraste la falla. Sí, la encontré. Ya encontré. ¿Cuánto me has cobrado, Don Francisco, por ese arreglo? Es una cosa que es sencillo. Te voy a cobrar 35, no. Por colocarlo en tu pie. Está bueno, bueno. Está demasiado bien, Don Francisco. Sí. Un cable nomás lo que se soltó y eso. Sí. Rapidito, entonces. ¿Está? Bueno, bueno, bueno. Bien, Don Francisco, tenemos que decir que fue honesto. Honesto. Sí. Exageradamente barato. Vamos a pagarle un poquito más. 35. Don Francisco, mira, la remera que te espera del carburador. Soy un trabajador honesto, ¿sí? Del carburador. Esperemos, entonces. Gracias a la gente de PAP, Creaciones, por la remera. Ahora, vamos. Vamos a sorprender. Vamos. ¡Bien, Francisco! ¡Estás en una cámara oculta! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido al carburador Francisco! ¡Aplausos para nuestro electricista! Honesto, mira. ¡Mirá la remera que te está esperando, Francisco! ¡Bienvenido al carburador Francisco! ¡Estamos en una cámara oculta, Francisco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Llevamos de inicio! ¿No? ¡Ja, ja, 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 ja! Yo voy a mirar por aquí. ¿Pero por qué? Hacerle un choque, un choque. Un choque de puño. Un choque de puño. ¡Ahí está! Mira, estas remeras para vos. Quiero que te pongas, por favor. Póngate encima. Póngate encima. Soy un trabajador honesto. Es el tercer trabajador honesto del carburador, señores. Quiero aprovechar mientras se pone su remera, Francisco, para agradecer a la gente de Sensor View por las cámaras del circuito cerrado de televisión. ¿Sí? Muchas gracias a ellos, Francisco. Ya estamos con vos. Contame un poquitito, Francisco. ¿Cómo fue? ¿Te llamaron? ¿Cómo hiciste? Sí, me llamaron para arreglarme una cosa y después me esperaba que iba a ser muerto acá. Él nunca me hizo esta cosa, ¿verdad? ¿A qué número la gente te ubica? ¿La cámara es tuya? Danos tu número para un trabajador honesto, a la gente para que pueda contratarte. ¿A qué número te encuentras, no, Francisco? Al 0981 93 28 93. Perfecto. Aparece en pantalla. Repetite tu número. 0981 93. 93. 28. 28. 93. Perfecto. ¿Redes sociales, Facebook e Instagram? Todo aquí no. ¿Cómo te encuentras en el Facebook? FFService. FFService. ¿Hacés servicios de electricidad? Electricidad para la refrigeración, arreglar la ropa. Perfecto, perfecto. Recomendadísimo los servicios de Don Francisco, Don Peña. Gracias por una vez más. Prestarnos tu casa. ¿Cuál, Don Francisco? Tu casa funeraria. ¿A qué número la gente te ubica para sus servicios exequiales, Peña? 0981 527 510. Perfecto. Muy bien. A nuestro actor también. Sí, muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Así, así entonces, sos el tercer ganador. Soy un trabajador honesto, soy un trabajador honesto del carburador. Nuevamente, aplausos para Don Francisco. El número de Don Francisco aparece en pantalla. Dale trabajo. Acordate que estás, estás, estás en el carburador. Santi Peña, presidente, vota la lista dos. Martín de seguro será senador. Y vamos a estar mejor, para seguir creciendo. Yo voto la lista dos, porque Santi Peña será mi presidente. Es que me gustan sus propuestas, es hombre de familia. Porque con Martín, yo sé que Paraguay se irá adelante. Con la lista dos, Martín. Martín Arevalo, senador. Lista dos, opción once. Así tenés que votar el dieciocho de diciembre. Presenta tu cédula. Los miembros de la mesa te entregarán el boletín firmado. Insertalo en la ranura y comienza votando lista dos. Para presidente y vicepresidente. Luego para senador, lista dos. Y elegí la opción once, Martín Arevalo. Y por último, confirma tu voto. Martín Arevalo, senador. Lista dos, opción once. Bien, seguimos con más del carburador. Muchas gracias, pero muchas gracias por estar ahí. Seguinos en las redes sociales. Estamos como arroba al carburador, TV. Si me querés seguir a mí también, estoy como Jorge. Arroba Jorge Osuna López en Instagram. Y en todas las redes sociales. Ahora, quiero pedir de vuelta un fuerte aplauso para el presentador oficial del carburador. Para la gente magnífica de Arcoiris. Una empresa familiar, orgullosamente paraguaya. Arcoiris. Arcoiris presenta a su producto ganador. La yerba mate compuesta Arcoiris. Un excelente producto que por su frescura, sabor y calidad, en muy poco tiempo ya es del agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris. Viene en cinco presentaciones. Con menta y boldo, con cedrón y burrito, con té verde y sabor limón. Que también contiene cocú y cedrón capií. El especial para mate con anís, boldo y manzanilla. Y la nueva presentación con cáscara de naranja, jengibre y catuaba. Yerba mate compuesta, otro colazo de Arcoiris. Más novedades sobre Arcoiris y sus productos. Te invitamos a que lo sigas en redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Como Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. No te quedes sin probar los pan dulces de Arcoiris con chips de chocolate. Sí, con frutas abrillantadas también en tres tamaños. Grandote, mediano y pequeño para todos los gustos. Tenés que disfrutar los pan dulces de Arcoiris. Ahora también, por favor, un fuerte aplauso. Estudio, para la UNIDA, la Universidad de la Integración de las Américas. Descubrí tu verdadero potencial. Estudia en la UNIDA. Universidad de la Integración de las Américas, UNIDA. En la UNIDA te ayudamos a construir el futuro que crees. La UNIDA cuenta actualmente con 13 carreras presenciales y 12 carreras a distancia, persiguiendo siempre la más alta calidad académica. Además, tiene intercambios académicos, cursos de idiomas, bibliotecas físicas y digitales gratuitas para nuestros alumnos y muchos beneficios más. Contactanos al 021 288 9000 o visita nuestra página web www.unida.edu.py. Descubrí tu verdadero potencial. Estudia en la UNIDA. Bien, ya estamos en el bloque Carbura Ciencia, presentado por la UNIDA, la Universidad de la Integración de las Américas. Caballeros, damas, estimado público presente en el estudio, por favor, un fuerte aplauso para los chicos de la UNIDA. Adelante, ingeniero José Moscoso, patecola fuerte. ¿Cómo estás, papá? ¿Cómo te va? Todo bien, Jorge. Como siempre, un gusto estar aquí en tu programa. Una noche más, señorita. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Encantado de ver un sábado más. ¿Ya ni a full hoy? A full. Bueno, Inge, ¿qué me traes, por favor? Bueno, el proyecto de esta vez se llama Líquido Piraña. ¿Líquido Piraña? Sí. Hay un pescado, ¿no? No, lo hemos bautizado de esta manera porque, si ves ahí, tenemos papel aluminio, pero en unos segundos va a desaparecer. Va a desaparecer. El aluminio va a desaparecer. Vamos a sacar una pirañita y... No. Más allá de eso, vamos a carcomer el aluminio que se encuentra ahí para formar cobre metálico a partir de otras sustancias. Ahí. Bueno. Bueno, mañana un poco. Contame. Vale. Vamos. ¿Y para qué usamos los lentes? ¿Para qué usamos todo? Contame primero, ¿qué tenemos? Bueno. Para empezar, tenemos un recipiente que pueda aguantar el calor, en este caso es Pirex. Pirex. ¿Aluminio? Sí. Puede ser cualquier clase de aluminio, de la forma que ustedes quieran. En este caso, estamos usando el papel para cocina, que es muy fácil de conseguir. ¿Solo ha cocinado? Sí. Soy peruano, así que... Claro, claro. Peruano, cierto. Peruano, señor. ¿Cuál es tu plato? ¿Pobrito? Sí. Eh... La papa o la guancaina. ¿Y se hace con...? No, no, no. No se necesita. Ah, bueno, bueno, bueno. Está bien. Después, ¿qué hacemos? Bueno, luego tenemos el sulfato de cobre. Este se puede conseguir en lo que es la sección de piscinas, de piletas. Bactericida para piletas. Exacto. Bactericidas convencionales para piletas, de cualquier marca. Sí. Sulfato de cobre es el nombre. Así es. Lo siguiente es cloruro de sodio, comúnmente conocido como sal. Claro, cloruro de sodio, P-A-G-C, tal cual. Exacto. Sí, sí, sí. Y, además, vamos a utilizar agua hervida, que en este caso ya la hemos... Por cuestiones de tiempo ya la tenemos hervida, ¿sí? Bueno, entonces, sal, agua hervida, papel aluminio, un pirex, sulfato de cobre. Sí. Y, además, un recipiente, en este caso estamos usando un vaso de precipitados, pero cualquier recipiente que ustedes tengan a la mano les puede servir. Bueno, bueno, bueno. ¿Y el guante para qué? El guante es como medida de seguridad porque estamos trabajando con, primero, con agua caliente y con reactivos, ¿sí? Dale, dale, dale. ¿Los lentes? Los lentes también porque no queremos que nos salpique en los ojos porque no creo que te quieras quedar ciego, ¿sí? Claro, claro. Tampoco, tampoco. Con esos ojos, ¿verdad? ¿Cierto que se le dice el Clark Kent de la unidad? Es el muñeco de la unidad. ¡Paja! Y ya. Bueno, dale. Ponete tus lentes. Bueno. Es el muñeco ingeniero de la unidad. Entonces, seguimos. Ya tenemos los lentes. Así es. Qué lindo que te quedan los lentes. Decían la canción de Rodrigo en una parte. ¿Se acuerdan? O yo no me acuerdo. ¿Después? Eh... ¿Me sostienes acá, por favor? Arrancamos, entonces. Paso uno. Sulfato de cobre. Sí. Vamos a agregar unas tres cucharaditas. Tipo café. ¿Tres cucharaditas tipo café, entonces? No. Un poco más que un café. Tipo un toddy. Sí. Dos. Tres. Cucharadas. Listo. Sí, señor. Ahora vamos a agregar el cloruro de sodio, la sal, que va a actuar como catalizador. Totalmente. Listo. Se me derramó un poco. No hay problema. Una. Ya está. Ahí creo que estoy. Dos. Y mezclamos. Sí. Hacemos tipo el cafecito. Sí. Hay que procurar que no estén piedritas. Igual, de todos modos, se va a disolver con el agua caliente. Ahora vamos a, con cuidado, vamos a echar el agua. ¿Y el guante? Todavía, todavía. Ah, todavía no. Sí, aquí todavía no hay riesgo. Bueno. Vamos a agregar unos 400 mililitros, más o menos. 400 mililitros. 400 mililitros de agua. Sí. Hirviendo, caliente. Así es. Vamos a mezclar todo bien. Mirá un poco. Se queda un líquido azul verde. Ajá. Es como medio azulino. Pero mirá, acá es verde y acá es azul. Y solamente agua, sal y sulfato de cobre. Bueno, bueno. Ya tenemos en el pires que entonces el papel aluminio esperando. Ajá. La piraña es lo que no sé cuándo va a llegar. No, no. Esto lo vamos a poner acá porque está ahí bien medidito. Ok. Ahora, con cuidado, me voy a colocar el guante porque esto está caliente. Sí. Pero, espera, no. ¿Nos alejamos? ¿Va a explotar? No, no, no. Esto no va a explotar. Luego te tengo otra sorpresa. Vamos a utilizar un poco de fuego, pero tranquilo. No va a explotar. Bueno, bueno. A mí me imaginan que es más nada. Bueno, vale. Bueno, a mí te dije que no queme, es que nada. Para que entiendas. Vale. Con cuidado agregamos el líquido. Ah, mirá un poco. Va el líquido. Entonces, epa, epa, epa. Y si pueden hacer un acercamiento, van a notar cómo se empieza acá a comer el aluminio. El papel. Mirá. Guau. ¿Qué está pasando? Contame. Aquí ocurren dos cosas. Dos reacciones. Primero, una reacción redox, que el cobre se reduce y se está formando el cobre metálico, que es el que está precipitando. Y por otro lado, el aluminio se está oxidando. Lo segundo es que si puedes ver, ahí hay unas burbujitas. Eso se genera debido a la sal, que actúa como el catalizador, quitando la capa de óxido de aluminio que tiene y produciendo un efecto que se conoce como picadura. Esa picadura, si ves ahí, se notan unos huequitos. Esa picadura genera que se desprenda el hidrógeno que tiene el agua. Pero mirá, ¿se desintegra será? Sí. ¿Ahí? Ahora sí. Vamos a... Si quieres, vamos a probar un poco de fuego. ¿Fuego? Sí. ¿Qué va a pasar? No, no, no va a explotar nada. No, va a haber unas pequeñas... Yo más lejos. Métele, métele, métele. Fuego, entonces. Tres, dos, uno. Fuego. Hay que buscar una burbujita que esté por ahí. ¿Qué dijo más? A ver otro. Salen bolitas de hidrógeno, entonces. Sí, son burbujitas de hidrógeno. Y con el calor, explosionan. Claro, el hidrógeno es inflamable y al agregarle calor, reacciona. ¿Hay una, creo? No. Mamá, querida. Bueno, entonces, este fue el experimento llamado... Líquido piraña. Líquido piraña, señora, señor. Si vos querés ver de cerca el experimento de líquido piraña y otras cosas más con el profe Clark Kent de La Unida, ¿puedes comunicarte a qué número, Yanny? Al 021-288-9000. O visita la página... www.unida.edu.pi. Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias. Gracias a ti por darnos esta oportunidad y quiero despedirme invitando, como siempre, a todos los jóvenes interesados en la ciencia y en la tecnología a que se sumen a la Universidad Unida. Aprendan divirtiéndose. Perfecto. Descubrí tu verdadero potencial. Estudiá en la... Unida. Unida, sí, señor. Nos vemos. Seguimos con más del carburador. Quédate ahí. Descubrí tu verdadero potencial. Estudiá en la Unida. Comunícate al número que aparece en pantalla o visita su página. www.unida.edu.py. Un saludo muy grande a Chavarri, a Robinson y a todo el equipo de La Unida que confía en este loco sueño y que va a seguir confiando. Dios, mediante este 2023 donde se viene la esencia del carburador de vuelta. Ahora, ¿qué hacemos, producción? Más música. Más música, entonces. ¿Sí? Para bailar en este sabadabadito lindo, abrir una cervecita andina, hombre, y escuchar esta música. Este par de músicas. Te dejo un compiladito y seguimos con más del carburador. Yo-ho, yo-ho, yo-ho. Fue en un pueblo con mar una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que habíamos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata. Con una condición que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche cante al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar uno a uno se fueron marchando. Tú saliste a cerrar y yo me dije, cuidado Jorge, te estás enamorando. Luego todo pasó, de repente, tu dedo en mi espalda. Dibujo un corazón y mi mano le correspondió debajo de su falda. Caminito al hostal, nos besamos en cada parola. Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos y las tres. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Y desnudos al anochecer. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Te visitaron en esta temporada al Carbu de agosto a hoy. Si vos tenés un grupo y querés que esté en el carburador, comunicate al número que aparece en pantalla. Es el 0994153702. Escribinos en el WhatsApp o escribinos en el Instagram. La producción te va a responder al toque en el Instagram, en el Facebook, en el Twitter también. Dejanos tus comentarios en YouTube. Vamos a ponernos en contacto contigo, con tu grupo. Pásanos el link con tus trabajos, un número de contacto. Y la producción te va a agendar para que puedas demostrar y mostrarle a todo el Paraguay tu arte. ¿Está bien? Bueno, llegamos al final del programa. Muchas gracias de corazón. Cuídate. Si vas a tomar, no manejes. ¿Sí? Y ojo. Última semana. Mirar a los políticos. Analizar sus propuestas. ¿Sí? Fíjate quiénes son. Qué hicieron. Tu voto vale. Tu voto vale mucho. Puede cambiar esta situación, acuérdate. Bueno, yo soy Jorge Osuna. Esto fue El Carburador. Si Dios permite, nos vemos el próximo sábado. Chau. Chau. Este programa fue presentado por Arcoiris Industria Alimenticia. Yo me dije, cuidado. Universidad Unida. Luego todo. Unida. Unida.